Sobre los países sin litoral, las propuestas de Bolivia van a ser planteadas, espérense por favor, faltan pocos días. El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, explicó que así como el medio ambiente, la ciencia, la tecnología, el internet son usos universales, el mar también es un uso de bien común de la humanidad, donde los bolivianos estamos luchando para una salida con soberanía. La apropiación privada de ese bien común es inmoral, injusto, la restricción que se establece a los países de acceso a ese bien común. Ha de haber una humanidad justa, equilibrada, cuando garantice que todos los seres humanos puedan acceder de manera práctica, inmediata, útil a este bien común que se llama mar. Alrededor de 31 países participan de este encuentro, donde Bolivia planteará además uniformizar y universalizar las condiciones de paso hacia puertos para evitar tratos diferenciados.